Hola, buenas, nos presentamos, yo soy Miki y yo soy Eli y bueno, somos la comisión de la huerta del hogar y ahora os vamos a explicar un poco de qué se basa el proyecto y qué es lo que tenemos intención de hacer. Bueno, cuando llegamos al hogar parecía que teníamos una visión muy parecida sobre qué nos interesaría cultivar y que era un proyecto muy interesante para el nuevo santuario. Así que nos encontramos, empezamos a darle vueltas al asunto y redactamos como un proyecto, una primera idea de lo que queríamos hacer y además de eso hemos empezado a hacer formaciones al respecto para aprender más sobre cómo cultivar de una manera sana. Exacto, de momento hay mucho trabajo que no es palpable pero sí que está hecho, llevamos meses dándole vueltas, formándonos, diseñando, haciendo un proyecto de viabilidad económica, escribiendo el proyecto y ahora mismo ya tenemos bastante claro los siguientes pasos de que van a ser de diseño, de queremos implantar un invernadero porque vamos a estar muy altos a 700 metros en el Esquirol y también estamos pensando cómo regar, cómo va a ser, va a ser un huerto ecológico, vegano... ¿Qué más? Pues hemos dicho que queremos que también haya en el centro del huerto un obrador, una especie de caseta que sirve como sala de operaciones para planificar, almacenar, documentar, para poder guardar mucha información y anotar todo lo que vamos haciendo y también, bueno, el hecho de que sea vegano que puede llamar un poco la atención es porque creemos que en el proceso no haya ningún animal que sufra explotación y no queremos utilizar nada que provenga de animales, creemos que es totalmente prescindible y solo con, por ejemplo, abonos en verde o compost verdes, con residuos vegetales podemos conseguir mucha materia orgánica en nuestra tierra y una tierra de muy buena calidad para cultivar nuestras verduras, nuestras fertilizas. Sobre eso la fauna del huerto, que siempre una fauna del huerto, a veces es considerada como plaga o como enemigos de nosotros. El huerto también es vegano porque no va a ser considerada ni los insectos plaga ni nada de eso, sino que vamos a aprender a convivir y a saber que también hay que compartir la comida con esa fauna. Y eso que no sé si hemos dicho los objetivos claramente, pero los objetivos son ayudar a los animales, por eso hemos escogido hacer el proyecto en el hogar y también objetivo de autoabastecernos de comida y que a la larga pueda ser también un ingreso para el proyecto y para los animales y para eso, autofinanciarse un poco. Entonces, nos gustaría tener diferentes zonas de cultivo, una zona que sea más destinada quizá a algo productivo y que quizá a medio plazo nos sirva para poder vender en los mercados o hacer testas, intercambiar con otra gente o mediante cooperativas, pues poder ganar algo de dinero y también, aparte de la autosuficiencia que ha dicho Miki, y nos gustaría que haya zonas del huerto que estén destinadas al cultivo de forraje, a las plantas aromáticas, a las medicinales, hacer muchos experimentos con esto y a dejar trocitos de tierra en los que podamos observar, práctica, permacultura, investigar sobre todo esto que, bueno, siempre es nuevo y muy interesante. Bueno, y nada, y creemos que en poco tiempo, igual, esperemos que la siguiente primavera esté esto lleno de vida y, no sé, invitaros a participar y a venir de... Que estamos muy emocionados con este proyecto y que queremos que vengáis y participáis en esto porque nos van a hacer falta manos, así que no dudéis en hablar con Elena y con el hogar, que os lo pasáis muy bien.